Si él estaba dispuesto a acompañarnos en esta charla, por supuesto que no dudó ni un instante en decir que sí y acompañarnos desde allá, desde Buenos Aires, a esta charla para el Colegio de Abogados de Córdoba. Les vamos a hacer simplemente dos comentarios con respecto a la modalidad de esta presentación del día de hoy. El doctor va a hacer en una primera parte, de más aproximadamente una hora, una disertación donde él va a ir exponiendo su posición con respecto a esto que hemos denominado el derecho penal como la medida en contra del COVID. Después de esa disertación vamos a abrir un espacio, aproximadamente una hora, un rato antes de las 6 de la tarde, vamos a tener que cortar porque continúa después otra actividad en esta sala. Pero en ese trayecto el doctor va a estar dispuesto a interactuar con nosotros. Les vamos a pedir que todos ustedes vayan dejando sus preguntas en el chat. Nosotros vamos a ir tomando, está también presente el doctor Rodrigo Álvarez, que es miembro de la Comisión de Jóvenes Abogados del Colegio de Córdoba. Entre el doctor Álvarez y yo vamos a ir tomando las preguntas del chat. Vamos a ir seleccionándolas, vamos a ir anotándolas y cuando se abre la etapa de preguntas vamos a ir transmitiéndole al doctor Díaz Cantón las preguntas que ustedes van efectuando en el chat. Así que esa será la modalidad, más allá de que por supuesto todo lo que el doctor vaya a querer ir diciendo y demás y haciendo algún cambio de esta modalidad, por supuesto él lo irá informando. Si no, lo hacemos de ese modo. Son dos minutos pasadas a las cuatro de la tarde, era el horario convocado a las cuatro de la tarde, llevamos 110 personas en línea en este momento. Les cuento que teníamos inscripto cerca de 600 personas para esta conferencia, seguramente ya se irán sumando en el transcurso de la charla. Informarles también, simplemente para que tengan conocimiento y antes de que entremos en esta charla de hoy, el Colegio de Abogados también tiene para mañana otra conferencia también, que esta es la primera en el fuero penal, mañana tenemos una segunda, que es puntualmente en el fuero procesal penal, donde va a estar el doctor Manuel Calderón disertando sobre recursos. Así que bueno, no quiero demorar más. Doctor Fernando Díaz Cantón, le damos de nuevo la bienvenida. Muchas gracias y tiene usted la palabra para iniciar la clase. Muchas gracias Santiago, muchas gracias el doctor Gustavo Mallea, gracias a la Comisión de Jóvenes, Rodrigo Álvarez, y a todos ustedes, al Colegio de Abogados de Córdoba por esta invitación. Y yo lo que escogí para esta charla, porque en definitiva la idea es que, más allá de lo multitudinaria que es el auditorio, pueda en alguna medida entablarse entre nosotros una conversación, es un título provocativo. Provocativo por lo siguiente, una porque quería que haya un público nutrido, un auditorio bastante abundante, cosa que parece que hemos logrado, y en segundo término porque realmente, realmente se está buscando en el derecho penal una especie de resorte para tratar de combatir esta terrible pandemia que nos aqueja. ¿Por qué digo esto? Porque hay países como Italia, por ejemplo, que buscan la salida o las alternativas en el derecho administrativo y no en el derecho penal. Y lo preocupante del caso es que la norma a la que hace referencia el decreto que extendió el aislamiento social preventivo obligatorio a toda la población de un modo bastante drástico, hace referencia a dos artículos del Código Penal para el caso de que fueran inobservadas todas las normas a que se referencia el decreto, y que son el artículo 205 y 239 del Código Penal. El 205 que prevé una pena de prisión para aquellos casos en que se inobservaran o se violaran normas establecidas para prevenir la propagación de una epidemia, y el 239 que establece el delito de desobediencia o resistencia a la autoridad, obviamente para aquellas personas que se resistieran o desobedecieran a una orden de la autoridad frente a un hecho constatado de violación de alguna de estas enfermedades. El problema fundamental, y de allí el título de antídoto, cuando uno usa la palabra antídoto, no está pensando en el derecho y menos en el derecho penal, está pensando en la medicina, que la solución tiene que venir como todos esperamos de la medicina, y no del derecho y menos del derecho penal. Pero la palabra antídoto, con cierta licencia semántica, la he utilizado para referirme justamente, no tanto a otras normas que ahora vamos a ver que entran en juego del Código Penal, para distintas conductas que se pueden llegar a dar, sino justamente de este artículo 205 del Código Penal, que dice será reprimido con prisión de seis meses a dos años el que violare las medidas adoptadas por las autoridades competentes para impedir la introducción o propagación de una epidemia. ¿Cuáles son esas normas? Y según el artículo 10 del decreto 297, las provincias, la ciudad autónoma de Buenos Aires y los municipios dictarán las medidas necesarias para implementar lo dispuesto en el presente decreto, como delegados del gobierno federal, conforme lo establece el artículo 128 de la Constitución Nacional, sin perjuicio de otras medidas que deban adoptar tanto las provincias como la ciudad autónoma de Buenos Aires, como los municipios en ejercicio de sus competencias propias. ¿Qué quiere decir esto? Que las disposiciones a las que hace referencia el artículo 205 del Código Penal son una infinidad de normas, normas en sentido material, que pueden ser decreto de necesidad de urgencia, pero también resoluciones ministeriales de las secretarías de Estado, decretos de los gobernadores de provincias, resoluciones de las distintas carteras de las provincias, disposiciones municipales, y hasta para lo que tiene que ver con la actividad judicial, por qué no incluir también las acordadas que establecen cuál es la modalidad de la excepción, digamos, de lo excepcional del trabajo judicial, que no puede ser vulnerada tampoco porque implicaría la posibilidad de propagar esta epidemia. Entonces, claro, cuando uno se encuentra frente a esta situación, uno ve que se trata de reforzar a través del Código Penal, del Derecho Penal, una serie de disposiciones administrativas inabarcables, inabarcables en buena medida, más allá de que la ley se presume conocida por todos y que los abogados tratamos de estudiar todas las disposiciones como para poder asesorar convenientemente a nuestros clientes, incognosibles, o sea, realmente imposibles de conocer en su totalidad máxima, cuando además tienen una mutación permanente, van cambiando en función de la evolución de esta enfermedad que también es mutable, mutante, y tiene evoluciones y además descubrimientos científicos que van sucediendo y que van haciendo que estas reglas, estas prohibiciones, vayan quedando sin efecto o siendo reemplazadas por otras o, en este juego que nos tiene tan acostumbrado nuestra forma de autorregularnos, en este sistema de regla excepción que permanentemente se va modificando. Es decir, tenemos una regla, que es la prohibición de salida prácticamente de nuestros domicilios, caminar por la calle, que es el prototipo del ejercicio de la libertad ambulatoria, se ha convertido en delito si esta conducta no está justificada, de modo que se ha invertido de alguna manera, por eso yo veo problemático esta situación y fue lo que me convocó a darles esta charla, el paradigma del derecho penal liberal. No se crean con esto que les digo que voy a atacar necesariamente y a plantear la inconstitucionalidad de esta regla y demás. No es así, esa no es la solución a la que quiero llegar, pero lo que quiero primero que nada es plantear el problema, que concienticemos esto como un problema, luego veamos de qué manera esto es aceptable y tolerable constitucionalmente en la medida en que se maneje con determinados límites y luego vamos a ver una serie de cuestiones que tienen que ver con cómo seguir actuando de cara al futuro. De cara a un futuro que puede no ser un futuro breve, digamos, esto puede que en buena medida termine en un plazo determinado, espero y deseo que sea lo más pronto posible, pero yo creo que hay ciertas cosas que llegaron para quedarse y sobre eso quiero hablar en relación a que esta situación, si bien es una emergencia, de alguna manera sí tiene cierta connotación de permanencia, que es algo sobre lo que quiero hablar para ver cómo nos conducimos, sobre todo cómo se conducen los empleadores, cómo se conducen los empleados en las relaciones de trabajo y bueno, en general en la interacción social, pero fundamentalmente en las relaciones de empresa, trabajador, empresario, trabajador, que es sobre lo que quería hacer pie en algún momento de la charla. Pero bueno, lo cierto del asunto es que todas estas reglas dispersas, innumerables a nivel nacional, provincial y municipal, hoy son derecho penal. Hoy son derecho penal. Por eso hablo del derecho penal como antídoto contra el COVID. No tanto para referirme a aquellas figuras más tradicionales, digamos, de los delitos contra la salud pública, del artículo 202 y 203, que uno se refiere a la propagación dolosa efectiva de una enfermedad y el otro a la propagación culposa, que son figuras penales que tienen una connotación bastante exhaustiva de cuál es el alcance de la prohibición. No hacen una remisión a un conglomerado de normas extrapenales indeterminado, sino que realmente son prohibiciones claramente respetuosas del principio de legalidad y del nulo un crimen, nula pena, sin previa ley y penales. Es decir, donde uno puede ver que la ley del Congreso, digamos, denota y connota exhaustivamente el alcance de la prohibición. Pero de eso es de lo que se trata, de que la prohibición penal sea una tarea del Congreso y no una tarea del Poder Ejecutivo ni de las municipalidades. ¿Por qué? Porque la ley del Congreso es el resumen, la síntesis de la voluntad popular y, de alguna manera, la manifestación del contrato social. Para determinadas cuestiones, como son las prohibiciones penales que acarrean una grave pena, decimos que no, bueno, se hace necesario que esto sea establecido por una ley que sintetice el acuerdo de voluntades de toda la población, a través de nuestros representantes. Para una invasión a nuestra libertad, la más grave posible, que es a través de la ley penal, se necesita esto. Y nada más que esto, no una decisión de un intendente o de un jefe de gobierno o de una ciudad. Porque de lo que se trata también, que el derecho penal se, digamos, prevenga aquellas conductas que son aquellas que tienden a afectar más severamente aquellos bienes jurídicos fundamentales de la sociedad. Y no cualquier afectación de esos bienes jurídicos, sino una afectación grave. De allí la necesidad de que exista una construcción legislativa que nos dé precisiones acerca de qué es lo que está prohibido. Porque de lo que se trata es de saber qué es lo que está permitido. Poder asegurarnos a los habitantes de la nación una amplia esfera de libertad. Por eso Soler hablaba del derecho penal como el sistema discontinuo de ilicitudes. Y Uguinia hablaba del catálogo hermético de prohibiciones y castigos. Es decir, tiene que haber una delimitación precisa de la esfera de lo prohibido para que nosotros podamos tener claridad absoluta. Cuando digo nosotros, digo los habitantes de la nación. Ahí me dicen que se corta mucho. Lo estamos escuchando muy bien. Debe ser la conexión domiciliaria de cada uno. Tengan presente eso. Sí, sí. De cualquier modo, si alguna cosa no les quedó clara, después con las preguntas podemos complementar esto que les estoy diciendo. Bueno, esta es la idea del derecho penal. El derecho penal no sea que no nos deje ninguna esfera de actividad permitida, sino que justamente la actividad prohibida sea la excepción. Esta es la idea del derecho penal. Y esta idea parece ser puesta en seria crisis con esta realidad que estamos viviendo hoy. No quizás con el hecho de que exista una ley penal en blanco que han sido aceptadas en España, en Alemania, en Italia, en la mayor cantidad de los países de los cuales nosotros hemos receptado buena parte de nuestra legislación. Sino cuando la remisión es tan amplia. ¿Por qué uno puede decir la ley penal en blanco se completa o se complementa con dos DNU, supongamos? Y entonces uno tiene cierta certidumbre y cierta precisión. Pero cuando la remisión es tan exhaustiva, tan amplia, que pretende abarcar toda la legislación de un país. Entonces el problema que se genera es la incertidumbre acerca de lo que está permitido y lo que está prohibido. Ustedes me dirán, bueno, hoy en día las personas conocen al minuto aquellas disposiciones que nos permiten hacer. Estuvimos todos muy atentos a qué pasa si podemos salir a caminar a 500 metros a la redonda de nuestro domicilio o no. Estábamos al día para saber si podíamos salir a correr o no podíamos salir a correr. Esas disposiciones, obviamente, las conocemos más. La población las conoce más claramente que el propio derecho penal. Probablemente conozca esta disposición. Pero lo que no sabe la población es que al infringir esta regla está cometiendo un delito. Entonces, fíjense lo que pasa en este caso concreto. Por un lado, el Estado Nacional, a través del último decreto, que es el de necesidad de urgencia, que es el 408, permitió estos paseos, cinco manzanas o cinco cuadras a la redonda del domicilio. Y obviamente dejó en manos de los distintos gobernadores de provincia o intendentes, la reglamentación de esta permisión. Bueno, en la Ciudad de Buenos Aires se prohibió, no se reglamentó, se prohibió. Entonces, fíjense en ese dato solamente, que es el dato al que la población está más atenta. Hay una regla y en la regulación de la regla se anuló la regla. Imagínense la infinidad de situaciones que hay de este tipo. Me contaban del caso de un psiquiatra que entendió que su actividad estaba dentro de las actividades cognitivas, erróneamente, por supuesto, empezó a atender pacientes y tuvo un proceso penal por este motivo. Porque no se había incluido o el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires excluyó expresamente esta profesión de lo que es el ejercicio de la salud. Por el personal de la salud está exceptuado. Justamente es una de las excepciones que establece el artículo 6 del artículo 297. Sin embargo, tiene que soportar un proceso penal porque era una actividad que estaba prohibida. Es decir, que incluso profesionales, personas bien instruidas, no tienen claro conocimiento de cuál es esta situación. La realidad está funcionando de la siguiente manera. Porque nosotros estamos ante la paradoja de que por un lado hay superpoblación carcelaria, grave riesgo de contagio, reclamos o quejas contra los jueces que dejan salir personas detenidas. Pero por otro lado, se está produciendo la aspiración por la detención de personas que infrigen el régimen de aislamiento social. Con lo cual, lo que sale por una puerta entra por la otra. O, si se quiere, a la superpoblación carcelaria se le está agregando un fenómeno que la incrementa más aún la gravedad de ese fenómeno. Y obviamente incrementa también las posibilidades de contagio. Entonces la realidad está funcionando de la siguiente manera. Con una especie de funcionamiento armónico entre el artículo 205 y el 239. Es decir, frente a la constatación de una infracción al régimen de aislamiento o a una infracción en el ámbito de las excepciones de lo que está permitido, porque también en el ámbito de las excepciones hay que respetar un sinnúmero de reglas, se le hace la advertencia a la persona que está en infracción. Y si esa persona persiste en la infracción, entonces se considera que hay desobediencia y ahí se procede a formar causa por ese caso. Esto no es lo que está sucediendo en todas las jurisdicciones, pero por una aplicación digamos natural del principio de criterios de oportunidad por parte de la policía, ya ni siquiera del Ministerio Público Fiscal, o incluso también por acuerdos informales que se han hecho entre miembros del Ministerio Público Fiscal, recién se procede contra esa persona no cuando hay una infracción en el 205, sino cuando hay una desobediencia o, peor aún, una resistencia a la autoridad frente a la actuación cuando hay una infracción. Entonces, de alguna manera, se está haciendo una política procesal, por decir de alguna manera, o policial, para el manejo racional de esta situación. Que obviamente está saturando por completo todos los sistemas judiciales del país, porque la cantidad de casos que están ingresando son una enormidad y la mayor parte de los casos son casos de flagrancia y entonces esto obliga a una actuación inmediata. Me contaban de un caso de un empresario en San Juan que fue imputado un día 10 de abril y condenado el 20, una cosa así, una cosa sumamente rápida por tener personas adentro de un galpón trabajando y que supuestamente él creía que esa actividad estaba autorizada y no lo estaba. Entonces, es impresionante la velocidad con que en algunos casos se está llevando adelante este tipo de procesos, además de que, obviamente, han obligado, de alguna manera, al uso de las plataformas de videoconferencia para la mayoría de los procesos, porque no se puede llevar adelante estos procesos en forma presencial, por razones obvias. Entonces, ha facilitado, de alguna manera, la digitalización en aquellos ámbitos donde no lo estaba, pero, por otro lado, también genera nuevos problemas, como, por ejemplo, la comunicación, las conferencias entre el abogado y su defendido que está en la comisaría y el abogado está en su casa, para saber si esa entrevista previa que la persona hace desde la comisaría es una entrevista que se puede considerar como una entrevista en los términos que quiere, de alguna manera, nuestra Corte, digamos, nuestra Corte en el fallo francomano, que sea una entrevista íntima, digamos, entre su abogado y defensor, sin interferencias que puedan llegar a afectar. Bueno, volviendo un poquito sobre... Acá tenemos dos problemas en relación con el artículo 205. Uno que es el de las leyes penales en blanco, que ya hablamos. Y el otro es que se trata de un delito de peligro abstracto. El artículo 205 no requiere que haya un contagio, a diferencia del 202 y del 203, que requieren que haya contagio. Según alguna parte de la doctrina, otros consideran que son delitos de peligro concreto, que la propagación de una enfermedad por alguien contagiado no requiere que haya un contagiado en particular. Otra parte de la doctrina con la que yo estoy más de acuerdo, entiende que es necesario al menos algún contagio para que pueda hablarse de que este delito está... Un delito con una pena muy grave, de 3 a 15 años, en el caso doloso y en el caso culposo, una pena de multa, pero si ocurre la muerte o la enfermedad de las personas afectadas, la pena llega a 5 años, creo, o a 6 años. La pena del artículo 205 es bastante más leve, pero no deja de ser una pena de prisión. Y como dije, una ley penal en branco y un delito de peligro abstracto, que con la sola infracción de la regla municipal, provincial, nacional, la que fuere, que complementa al tipo penal, ya configura el delito por más que la persona no esté, no sea un portador del virus, sintomático o asintomático, por más que la persona no esté, digamos, por más que no haya ningún peligro de contagio. Si lo hay y hay algún infectado, entrará a jugar entonces las otras dos normas. Pero en principio, el salir a caminar a la calle sin barbijo y sin ninguna justificación y razón de fuerza mayor, constituye el delito del artículo 205 del Código Penal. Ustedes me dirán, bueno, la realidad, esto no está pasando, nadie está procesando a la gente cuando sale a caminar por la calle sin ningún motivo, incluso sin barbijo, y es porque, bueno, obviamente una medida de aislamiento tan severa como la que se ha dispuesto, necesariamente está destinada a durar un tiempo breve, porque no se hace tolerable para la mayoría de la población soportar una situación así. Ahora, ¿ustedes recuerdan el caso de la señora que fue a tomar sol en una plaza de acá de Buenos Aires? Fue con su barbijo, fue con sus anteojos de sol, y la policía le dijo, señora, vuelva a su casa, y ella dijo, bueno, pero yo no estoy molestando a nadie, ¿por qué me voy a volver? Y no pasó nada, y no pasó nada, y en realidad, desde el punto de vista, si uno lo piensa con sentido común o la primera reflexión que le viene, bueno, esto tiene razón la señora, no hay ningún peligro de contagio, tomó todos los recaudos, pero está prohibido, está prohibido que haga eso. Y si ella puede salir a tomar sol tranquila, sin ningún inconveniente y sin riesgo de contagio, es porque el resto está encerrado. Entonces, la ley penal también tiene un componente de deber de solidaridad muy fuerte, y la necesidad de castigo va más allá de si hubo o no un peligro o un riesgo por este comportamiento. De todos modos, esto también nos está denunciando que este tipo de figuras, este tipo de previsiones penales son sospechosas, por lo menos, en lo que tiene que ver con su constitucionalidad, en la medida en que uno las puede cuestionar en orden al principio de ofensividad o de lesividad que puedan tener las conductas a intereses o a derechos de terceros. Pero bueno, obviamente uno no puede tratar del mismo modo una situación como esta que la situación del joven que, proveniente de Uruguay y habiéndose hecho un análisis porque tenía algunos síntomas, se embarcó de regreso a Buenos Aires y generó un proceso penal que hoy está procesado este joven por, no me acuerdo por cuál de estos delitos, creo que por el artículo 205, pero esa calificación probablemente cambie porque ha habido, se detectaron personas infectadas que viajaron en ese buque e incluso una persona mayor de edad que falleció con posterioridad. Entonces, también está, uno tiene que distinguir una situación de la otra como para poder saber que no es lo mismo la situación de esta señora que la situación de este joven. Lo mismo el caso del muchacho que antes del decreto 297 pero bajo la vigencia del decreto 260 vino de Europa, o de Estados Unidos, perdón, y fue a una fiesta de 15. Recuerda en este caso, quedaron infectados 18 personas de los concurrentes a la fiesta de 15 e incluso el abuelo de este muchacho que falleció. Entonces, él está procesado en este momento por el artículo 203, es decir, por la modalidad imprudente agravada por haber provocado la muerte y la enfermedad de otras personas. Bueno, fíjense las situaciones tremendas a las que esta situación puede llevar o conducir. Pero quería llamarles la atención para que veamos que de acuerdo a los principios del derecho penal no podemos, digamos, tratar con la misma vara o con la misma severidad un caso que el otro. Cuando uno habla de ley penal en blanco, lo primero que le viene a la mente, por lo menos lo primero que me viene a la mente a mí, es el cheque en blanco. Todos sabemos lo que es un cheque en blanco y lo que significa. El librador firma y después el destinatario, quien quiera que sea, lo llena con el importe que quiere y lo llena con el destinatario que quiere. Bueno, es algo riesgoso, es algo peligroso, el cheque en blanco, nadie me lo va a discutir, creo. Bueno, la ley penal en blanco tiene el mismo problema. Entonces, no es en sí ni de por sí en constitucional en la medida que pasen dos cosas. En la medida que la norma tenga, por lo menos, referentes que la hagan enteramente comprensible de qué es lo que se quiere castigar, el 205 es claro en ese aspecto cuando dice quien violare las medidas adoptadas por las autoridades competentes para impedir la introducción o propagación de una epidemia. Lo que no queda claro es cuáles son las medidas de las autoridades competentes, pero lo demás le da cierta claridad al mensaje de la norma. Cosas que no tiene, por ejemplo, la ley penal cambiaria, que en uno de sus incisos reprime a quien inobservare las normas previstas por el régimen de cambios. Esa es una delegación, es una ley penal en blanco donde directamente la delegación es total. Entonces, una de las condiciones para que la ley en blanco sea constitucional es justamente este mensaje claro de la norma más allá de la delegación que tiene. La otra condición que sería lo ideal, que es lo que se denomina la ley penal en blanco impropia, es que la delegación sea a otra ley, a otras leyes, a otras disposiciones que no tienen carácter legislativo. Pero bueno, hay que reconocer que en este caso es imposible pensar en una situación así, porque precisamente la dinámica que tiene esta pandemia obliga a que el tipo penal se ha complementado con disposiciones más quirúrgicamente pensadas para las situaciones concretas y para realidades diferentes en distintas provincias o en distintas regiones de nuestro país. Pero obviamente, el hecho de que estemos pensando que estamos ante leyes penales en blanco por un lado y por otro lado ante delitos de peligro abstracto que en principio no afecta a ningún bien jurídico, esto nos obliga de alguna manera a estar en una alerta permanente en el sentido de que estas normas se vean sometidas a un test de constitucionalidad en forma constante, digamos, a que los abogados no estemos pasivos frente a este tipo de situaciones, sino que estemos siempre de alguna manera celosos de que esto de alguna manera no se transforme en una situación abusiva. Por ejemplo, los decretos de necesidad y urgencia se tiene que reunir al Poder Legislativo para revisarlos y para transformarnos en ley en sentido formal. Esto es algo que es intolerable, que esto no esté pasando. Es decir, la Comisión sobre los Decretos de Necesidad y Urgencia tiene que trabajar y tiene que trabajar el Parlamento para aprobar esto y que se transformen en leyes y que, bueno, justamente no es algo automático ni formal, sino que sirve para poder cotejar si realmente está bien lo que dicen los decretos o no lo está. A mí me gusta hablar, y con esto voy llegando al tema que quería llegar con ustedes, de abogacía preventiva. En este aspecto que nos toca ahora, ¿qué quiero decir con abogacía preventiva? Bueno, por un lado hacer algo que yo no he hecho, que es informarme de absolutamente todas las disposiciones que de alguna manera rellenan el tipo penal del artículo 205, y poder asesorar convenientemente a mis clientes o a las personas que me rodean, e incluso poder concientizarme yo mismo acerca de qué es lo que puedo hacer y qué es lo que no puedo hacer. Sobre todo porque, y sobre todo en el ámbito empresarial, cada vez más se va haciendo carne la idea de que uno muchas veces es responsable no por los hechos propios solamente, sino por los hechos de un tercero. Entonces, uno tiende a pensar, yo me lavo las manos, estornudo en la entrega y del codo, mantengo los dos metros de distancia, me enchufo un barbijo, y todo resuelto. No, porque en el ámbito de la interacción de la actividad empresarial, en el ámbito de la interacción social, cualquiera que sea, de las actividades permitidas, que cada vez son más, por suerte, muy lentamente, pero cada vez son más, muy probablemente uno pueda llegar a tener que responder por el hecho de otro, o pueda llegar a responder como empresario por defectos de organización que ocurra un contagio y de ese contagio no sea solamente responsable el portador sintomático o asintomático del virus, porque el problema fundamental que tiene esta enfermedad, a diferencia de la gripe aviar y todas las gripes que hemos tenido, es que los síntomas en esas enfermedades aparecían enseguida. Y en este caso, en el caso del COVID-19, el problema es la asintomaticidad, o sea, la mayor parte o buena parte de los portadores son asintomáticos, no saben que tienen la enfermedad. Entonces contagian sin saberlo. Entonces, esto de alguna manera conlleva a que quienes manejan grupos de personas, a los empresarios, tengan protocolos de actuación, con independencia de los protocolos de actuación que pueda fijar un gobierno nacional, provincial, municipal, un ministerio de salud, que los hay y cada vez los hay más, estos protocolos de actuación, que si uno se somete a esos protocolos de actuación, en principio, no le podría ser imputable objetivamente un comportamiento ilícito cometido por otro dentro de su ámbito de organización, sino también la elaboración en aquellas actividades no demasiado reguladas o reglamentadas dentro de cada empresa de sus propios protocolos de actuación, tanto para los directivos como para aquellos que trabajan, los dependientes de esa empresa. Bueno, a mí me impactó mucho, me impactó mucho, imagino que a ustedes también, el caso este del geriátrico situado en el barrio de Belgrano en la ciudad de Buenos Aires. No conozco el caso en detalle porque además el caso está muy en sus orígenes, digamos, está en plena investigación, se han hecho un montón de allanamientos, secuestros de computadoras, se han pedido al gobierno de la ciudad los protocolos para la actuación para los geriátricos y realmente cuando uno ve el protocolo de los geriátricos uno ve una serie de medidas que tienen que ver por un lado con los residentes, es decir, con los pacientes y por otro lado con los empleados. Entonces, al residente cuando ingresa se le toma la temperatura, se le pregunta si viajó, se le pide el pasaporte a los familiares, obviamente, se le piden una serie de cosas, se le hacen una serie de preguntas para poder aceptarlo como paciente y luego obviamente también hay un protocolo para controlar cómo se va desenvolviendo la vida cotidiana de ese paciente, si presenta síntomas, etcétera, etcétera. Y a cada empleado se le da un instructivo acerca de lo que puede hacer y lo que no puede hacer, cómo puede viajar, salir si es que no permanece como en algún geriátrico ocurrido internado, acuarentenado por así decir, conjuntamente con los pacientes, pero se le toma la temperatura cuando viene, se le pregunta si presenta síntomas, en fin, se le pide que actúe con barbijo, una serie de cosas que si están definidas en unos protocolos que son debidamente digamos instruidos a los pacientes y a los clientes, el dueño de una cosa sumamente riesgosa y que es una actividad autorizada como es un hogar de ancianos, puede de alguna manera tener alguna herramienta como para utilizar en su defensa el día de mañana frente a una imputación penal. Justamente por esto que digo que el dueño del geriátrico o la sociedad dueña del geriátrico, bueno, no está otra cosa interesante, la responsabilidad penal de las personas jurídicas no contempla los delitos contra la salud pública. Bueno, ¿qué pasa? Son tres delitos o cuatro delitos que teníamos completamente olvidados que los estudiamos en la facultad para recibirnos seguramente y nunca más los volvimos a tocar y ahora nos vienen al centro de la atención con motivo de esta situación. Bueno, esto exige justamente analizar las estructuras de organización de una empresa para justamente evitar que la persona titular del geriátrico esté lo más acubierto posible de posibles imputaciones. Y esto que digo en relación con los geriátricos que bueno, es donde se ve de un modo más dramático el tema de las restricciones porque para poder atender a una persona anciana, bueno, para poder atender a una persona discapacitada, hay que estar en contacto con esa persona. Ahí no puede haber la distancia de la Organización Mundial de la Salud entre una persona y la otra. Entonces, el enfermero, la persona que atiende a la persona anciana, tiene que interagir, tiene que darle de comer, lo tiene que vestir, lo tiene que desvestir. O sea, un montón de cosas que implican un contacto que el riesgo de contagio es un riesgo enorme y eso no está prohibido. Es decir, hay que hacerlo de determinada manera pero no está prohibido. Bueno, ¿qué sucede en una situación así si un enfermero contagia a un anciano habiéndose cumplido todas las reglas del protocolo? Porque ojo que el protocolo no basta, protocolos también son reglas de actuación, después hay que tiene que haber un oficial de cumplimiento y aquí entramos dentro de lo que es el compliance, para controlar que efectivamente el protocolo se esté cumpliendo porque yo puedo poner un protocolo y decir señor juez yo tengo mi protocolo y el juez le va a decir bueno, usted puede tener todos los protocolos que quiera pero si yo no tengo prueba de cumplimiento del protocolo y no tengo a alguien de alguna manera responsable de hacer cumplir el protocolo, para mí el protocolo es lo mismo que nada. Bueno, esto que está obviamente el protocolo referido a los geriátricos creo que prácticamente está muy, muy, muy desarrollado prácticamente por obra de la autoridad o por obra de los propios titulares de geriátricos debe ser trasladado de alguna manera a cada una de aquellas actividades que están exceptuadas del aislamiento que son las empresas de alimentación bueno, todas las que aparecen la actividad agropecuaria todas aquellas que aparecen en el artículo 6to del decreto 297 en todas aquellas actividades actividades tiene que haber también protocolos de actuación si no los tienen tienen que armarlos tienen que llamar a sus abogados y que sus abogados se los hagan y además tienen que tener personas responsables del cumplimiento de asegurar el cumplimiento de estas de estas reglas la importancia de esto que les estoy diciendo y vuelvo a algo que les comentaba al comienzo es que si bien va a haber actividades autorizadas y exceptuadas me imagino que a partir del 11 de mayo cuando se venza el plazo del decreto de necesidad de urgencia 408 va a haber más actividades autorizadas sobre todo lo que tiene que ver con la economía porque es lo que está manteniendo parado el país cada vez se van a tener que desarrollar más nuestro ingenio nuestra actividad como abogado se va a tener que intensificar más en el asesoramiento porque a medida que haya mayores actividades autorizadas va a haber por supuesto mayor esfera de libertad pero por otro lado va a haber mayor obligación porque esto no se termina es decir va a haber una serie de en la medida en que haya casos de coronavirus en el país aunque sea que haya muy pocos las reglas de protección van a tener que seguir vigentes va a haber distanciamiento social va a haber necesidad de higienizar va a haber una serie de cosas cuya inobservancia va a implicar un delito va a implicar un delito ya les digo a diferencia de Italia donde esas infracciones son infracciones a normas de carácter administrativo en nuestro medio son delito penal de modo que no y más allá de que quizá en buena medida la persecución penal como sucede actualmente esté en buena medida relajada lo que importa acá es que uno puede llegar a ser sometido a proceso por alguna de estas infracciones entonces el hecho de que esté suficientemente asesorada la población en este aspecto es fundamental otra cosa para el día después de transcurrida esta esta situación esta emergencia cuando ya los decretos no tengan sentido y sean derogados ¿qué pasa con los procesos que están vigentes seguidos contra las personas infractoras o presuntamente infractoras se aplica la ley penal más benigna en caso de ser derogados estos decretos o no se aplica el artículo 2 del código penal bueno acá hay una discusión bastante interesante en doctrina que se ha trasladado a la jurisprudencia que distingue entre lo que son aquellas normas no legales o extra legales que completan de alguna manera el tipo penal pero que tienden de alguna manera regir una situación permanente y que son derogadas porque cambió la situación o porque políticamente no es necesario mantener desde un punto de vista políticamente criminal esa regla y lo que se denominan las leyes transitorias es decir aquellas leyes aquellas disposiciones perdón administrativas que están destinadas ya ex ante a regir por un lapso determinado o por un lapso determinado o por una situación de emergencia determinada desaparecida la cual desaparece la ley es derogada y por lo tanto se plantea el problema de si se aplica o no la ley penal más benigno bueno en general tanto la jurisprudencia como la doctrina considera a estas leyes que son sancionadas con motivo de una epidemia como aquellas leyes a las que no se les puede aplicar el criterio de la ley penal más benigna esto con la sola oposición de Zaffaroni que considera que de acuerdo a la relevancia que tiene el principio de la ley penal más benigna receptado por hoy por convenciones internacionales de derechos humanos siempre y en cualquier caso se debe aplicar la ley penal más benigna y no hay ninguna posibilidad de que esto no sea así incluso para aquellas leyes transitorias para una emergencia como la que estamos viviendo pero Sancinetti por ejemplo y es la posición que surge de la interpretación de los fallos de la corte dice que en estos casos no podría aplicarse la ley penal más benigna y el argumento es un argumento que a mi juicio es convincente a punto tal de que adhiero a ese argumento es que si la gente supiera exante que sus infracciones cuando termine la epidemia y al derogarse los decretos van a dejar de ser perseguidas no tiene ningún motivo para observar la norma ningún motivo entonces ¿cuál es la razón para no infringirla? ¿cuál es la razón para que la señora no vaya a la plaza a tomar sol? ¿cuál es la razón para que digamos no se infrinjan estas normas ya les digo transitorias que complementan el tipo del artículo rellenan el tipo del artículo 205 del código penal? bueno esto puede ser compartido o no por lo tanto es bueno someterlo a la discusión pero tiene que ver con la finalidad preventiva del derecho penal aquellas normas complementarias que están destinadas a regir de un modo permanente pero que después por razones de política criminal son derogadas si se les aplica la ley penal más benigna y esto se ve mucho en el ámbito del derecho penal económico y otra cosa muy distinta es cuando una disposición ya exante se sabe que va a regir por un plazo determinado y ante una emergencia determinada por razones preventivas es necesario mantener la prohibición y procesar y eventualmente castigar a esas personas aunque la disposición penal o complementaria del tipo penal haya sido dejada sin efecto bueno yo quisiera someterme a las preguntas de ustedes porque no los quiero agotar con demasiado palabrerío y me imagino que por lo menos esto ha servido como disparador para varios aspectos que pueden ser discutidos muchas gracias doctor hay algunas preguntas que están formuladas ahí en el chat le damos la palabra al doctor Rodrigo Álvarez la comisión de jóvenes para ver si nos traslada en alguna de esas por favor buenas tardes a todos bueno yo les voy a trasladar las preguntas que han ido surgiendo en el chat la primera pregunta es de Ricardo Videla que consulta cuáles son los fundamentos para considerar de peligro abstracto este delito porque parte de la doctrina considera que debería ser de peligro concreto y teniendo presente que en el ámbito de la provincia el cumplimiento del decreto se aplica con mayor rigor se aplica con perdón la última palabra no la entendí mayor rigor correcto si es cierto en la doctrina creo que solo el doctor dona considera que el artículo 205 es un delito de peligro concreto no recuerdo bien los fundamentos por qué él sostiene esto pero creo recordar que es que digamos es una forma de evitar que sea considerado inconstitucional la norma es decir que no se transforme simplemente en una mera infracción administrativa transformada en delito y que no no provoque ningún riesgo contra el bien jurídico bueno la mayoría de la doctrina considera que no que se trata de un delito de peligro abstracto precisamente porque la persona puede no estar infectada puede no haber ningún tipo de riesgo pero el hecho de salir a la calle sin barbijo constituye hoy en la ciudad de buenos aires un delito más allá de que no haya habido ningún peligro en particular y de alguna manera de alguna manera esto se justifica en el hecho de que la doctrina lo justifica que justifica en realidad los delitos de peligro abstracto me parece que la construcción de dona para considerar que es de peligro concreto es una construcción para tratar de darle digamos contenido constitucional a este tipo penal y evitar su impugnación por inconstitucional pero no porque se derive de la construcción de la norma la construcción de la norma transforma en delito una infracción administrativa aunque no haya ningún tipo de riesgo esto es así y esto desde el punto de vista de la doctrina penal está aceptado esta posibilidad de reprimir conductas en un estadio previo a la puesta en peligro del bien jurídico justamente para en casos muy graves tratar de establecer estándares que permitan como en un caso como estos alejar lo más posible las probabilidades de contagio si esto está bien o está mal es otra discusión excelente la siguiente pregunta creo que ya ha sido respondida a lo largo de su exposición que pregunta Jimena Vanelli ¿cómo fue el principio de la ley penal más benigna con las constantes modificaciones que sufre la normativa utilizada la cual les remite digamos al ser una ley penal en blanco que remite a estos decretos que se están modificando constantemente bueno si la modificación de los decretos proviene de que el decreto reconoce que anteriormente al prohibir determinada actividad fue exagerado hay un caso de la corte nacional que es el caso frigorífico yaguané donde justamente en un caso donde había una situación de epidemia por episodio o sea una epidemia animal se había prohibido faenar carne de tal hora a tal hora en toda la región de Cuyo y se había procesado y castigado a un empresario que había faenado carne por fuera de la hora o digamos dentro de la hora de veda y después se reconoció que esa zona no estaba alcanzada por la infección y por la epidemia entonces con posterioridad se reconoció que la disposición era errónea entonces si la mutación de las normas que es permanente por cierto proviene de que el Estado y esto hay que hacer un análisis casuístico reconoce que hubo un error entonces en ese caso si se puede aplicar la disposición penal más venida pero esto hay que verlo caso a caso La siguiente pregunta es de José Freites y pregunta si ve algún problema de proporcionalidad con el agravante del tipo imprudente del 203 al establecer la misma pena para resultados diferentes tanto la propagación doloso del 202 como la modalidad imprudente del 203 no exigen contagio Bueno esto es lo que sostiene una parte de la doctrina que no exigen contagio la otra parte de la doctrina sostiene que exige contagio y justamente la pena tan grave se explica porque exige contagio es decir yo comparto la posición de a quienes consideran que estos son delitos de lesión y no delitos de peligro por supuesto de peligro concreto acá no hay ninguna duda que son delitos de peligro concreto tanto en 202 como en 203 y no de peligro abstracto ahora yo sostengo que son delitos de lesión digamos me aferro a aquella doctrina que sostiene que son delitos de lesión y por lo tanto es por esa razón que tiene una pena tan grave ¿por qué razón la pena del contagio imprudente que tiene como consecuencia una muerte o enfermedades tiene una pena de 6 años de prisión y el homicidio culposo el homicidio imprudente tiene como máximo 5 es una cuestión que habrá que analizar pero a mí me parece que la gravedad de la pena es lo que explica además de la construcción del tipo desde mi punto de vista que se trata de delitos de lesión propagar propagar desde mi punto de vista no es simplemente trasladar el virus a través de un estornudo o de una tos en un escenario donde hay personas pero que no se contagian eso para mí no es propagar propagar es hacer que otros puedan hacer que se disemine y se difunda en otros el virus por eso me parece que es un delito de lesión lesión en el sentido de contagio no que la persona se enferme o se muera a veces está contagiado y no está enfermo esto es una distinción interesante el asintomático no está enfermo está contagiado desde el punto de vista de lo que es enfermo de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud pero es necesario que haya un contagio al menos uno para que la difusión de la enfermedad entre dentro de lo que es esto ambos tipos penales tanto el tipo doloso del 202 como el tipo imprudente del 203 mi punto de vista la siguiente pregunta es de la doctora Alicia Vargas y pregunta si admite participación en este delito sí yo creo que sí que admite admite participación desde ya si una persona organiza una reunión y sabe que uno de los concurrentes es una persona que está contagiada es un caso de participación es un caso de coautoría un caso de instigación habría que ver yo creo que sí que es posible pensar en muchos supuestos de participación o de encubrimiento incluso cuando alguien oculta frente a terceros que otra persona que él sabe que está contagiada está contagiada y permite o no alerta a nadie acerca de esta situación la siguiente pregunta es del doctor martín que pregunta si considera que el artículo 205 es de competencia federal o provincial y por otro lado qué opina usted con respecto a la insignificancia como criterio de oportunidad para solucionar los casos que se dan hoy el día de mañana a la primera pregunta te respondo es todo lo que tiene que ver con la salud lo ha definido el poder ejecutido en el DNU de la salud pública del país que se trata de una cuestión de carácter federal y define la competencia de la justicia federal en los hechos en los hechos la justicia federal fue completamente desbordada entonces la justicia provincial las justicias locales están actuando y si bien hay planteos de competencia esos planteos de competencia no van a derivar en la anulación de ningún proceso porque frente a una situación excepcional como esta está perfectamente tolerado que las justicias locales se puedan ocupar del tema es más esto el propio decreto 297 invoca la norma del artículo si no recuerdo mal 126 de la constitución nacional que dice que en estos casos los gobernadores provinciales son agentes del gobierno federal para este tipo de situaciones no me acuerdo ahora es una redacción un tanto irritante que tiene el artículo creo que es el 126 de la constitución lo tengo que repasar pero lo invoca expresamente el decreto con lo cual es una situación donde la cuestión de competencia no pasa a ser un tema de trascendencia institucional en la medida en que haya frente a una situación que desborda para la justicia federal la posibilidad de que sean los fueros locales los que se ocupen de esta problemática y en cuanto a la segunda yo creo que sí yo creo que hay situaciones expost que pueden ser juzgadas como situaciones de insignificancia que permitan el archivo o el sobreseguimiento del caso por la mínima dañosidad que puede haber tenido la conducta conducta que en principio es delictiva en principio tiene apariencia delictiva pero que puede llegar a ser excluida de la prohibición por el principio de insignificancia en el caso concreto pero eso no inhibe a las autoridades de actuar frente a la infracción la siguiente pregunta la siguiente pregunta es del doctor Federico Bustos y pregunta si usted advierte un excesivo ejercicio del poder punitivo en el actual contexto que estamos viviendo y si estamos ante un estado policial yo creo que no yo creo que no estamos ante un estado policial porque estas facultades están siendo ejercidas con suma prudencia con mucho con mucho con mucho fino análisis de las situaciones más allá de que el sistema está completamente colmado colmado saturado hay infinidad no sé qué cantidad de vehículos secuestrados en infracción personas que han sido detenidas se habla de un millón de casos no sé si esas cifras son reales o no pero me parece que más allá de eso el estado nacional y creo que también los estados provinciales han tenido sumo cuidado de que más allá de la de la de la la normativa digamos de lo que aparece en las normas del sistema normativo hoy vigente en la aplicación concreta no ha habido la conversión si bien una situación normativa como la que vivimos hoy nos lleva del estado de derecho al estado de policía o sea nos conduce o nos puede conducir a un estado de policía es lo que requiere justamente que estamos alertas frente a cualquier abuso en los hechos en los hechos me parece que no ha habido ese actuar abusivo de las autoridades policiales por lo menos en lo que me ha tocado ver a mí la siguiente pregunta es de la doctora Vargas y indica si se podrá responsabilizar penalmente a las autoridades de una empresa en caso de incumplimiento grave de las normas de cuidado ya que actualmente no es posible responsabilizar penalmente a las personas jurídicas desde luego los responsables podrían llegar a ser en caso de alguna por ejemplo si un empleado contagia a otro empleado y esto es producto de una mala prevención por parte de los directivos de la empresa en lo que tiene que ver con el control de las personas tomar la temperatura y demás seguir los protocolos indudablemente que se podrá ser responsable por eso hablaba de la posibilidad de ser responsable por el hecho de otro si uno no controla suficientemente no va a responsabilizar penalmente a la persona jurídica porque no está incluida dentro del catálogo de delitos por los cuales es posible hoy responsabilizar penalmente a una persona jurídica pero sin duda va a poder haber responsabilidad por defecto de organización de alguno de los directivos o de todos los directivos o de aquel gerente responsable del área del control del personal o el oficial de compliance por ponerle un nombre que se ponga oficial de cumplimiento que se designe a los fines de hacer esta tarea de control doctor Álvarez yo antes de la siguiente pregunta le voy a poner en contexto al doctor Díaz Cantón por las dudas no lo haya visto porque es algo bastante doméstico local acá en la ciudad de Córdoba ha habido entre ayer y hoy muchas expresiones de comerciantes y centros agrupados de comerciantes que dicen que ellos sea lo que sea que suceda a partir de una hipotética extensión de esta cuarentena estos centros estos comercios del centro del área central de la ciudad de Córdoba van a abrir igual sus comercios el día 11 de mayo es decir por más que haya un decreto presidencial que extienda esta cuarentena ellos de todas formas porque ya no dan más en su cuestión económica comercial van a abrir igual entonces la pregunta de María Fernanda Sánchez es ¿qué opinión tiene acerca de la responsabilidad de la convocatoria de agrupación de comerciantes en el centro de Córdoba para comenzar a trabajar el 11 de mayo? María Fernanda te estoy viendo así que te puedo saludar el problema que yo veo es que quizá esto podría analizarse no a nivel de la de la prohibición porque obviamente desde el punto de vista de la prohibición no hay ninguna duda que se está infringiendo la norma prohibitiva quizá habría que examinarlo desde el punto de vista de las causales de justificación o de las causales de inculpabilidad en función de si se le puede exigir a una persona que se mantenga en una situación así quebrando o despidiendo a todos sus empleados o ponderando riesgos si es preferible asumir cierta cuota de riesgo de contagio con todas las recaudos tomando todos los recaudos pertinentes del distanciamiento social y demás eso sería una cuestión que debería evaluarse en el caso concreto la prohibición obviamente está siendo inobservada pero quizá podrían entrar a jugar algunos de estos aspectos de la justificación o de la inculpabilidad por inexigibilidad Doctor la siguiente pregunta es del abogado Jorge Abuel y pregunta ¿cómo considera viable justificar los incumplimientos masivos a los decretos que imponen el distanciamiento social como por ejemplo el caso de las filas que se autogestan en los bancos para cobrar? Sí es muy problemático ese tema es muy problemático y muchas veces puede llegar a generar la responsabilidad de quienes tienen el deber de gestionar este tipo de situaciones me refiero a los funcionarios encargados del área financiera o por ejemplo cuando se agolparon los jubilados en las puertas de los bancos que le costó la cabeza entre otras cosas al director del ANSES es decir eso nos remite a qué responsabilidad tienen aquellos encargados de gestionar que no haya aglomeración de personas este es otro problema grave porque la persona que no evita o que por omisión porque estos delitos también se pueden cometer por omisión este delito se puede cometer por omisión no ponerse el barbijo es una omisión acá en la ciudad de Buenos Aires la no utilización del barbijo integra el tipo penal del artículo 205 entonces no desarrollar una actividad tendiente a evitar esas aglomeraciones que son susceptibles de provocar el contagio por la persona que tiene está encargada de alguna manera de gestionar esa realidad para esa persona puede implicar una imputación penal la siguiente pregunta es en el caso que usted mencionaba de la señora Palermo que salió a tomar sol si podría ser considerado un supuesto de insignificancia podría ser considerada el día de mañana como un supuesto de insignificancia cuando la tormenta haya pasado hoy por hoy yo me imagino un juez puesto a dictar sentencia en una situación así en este contexto repito me parece que desde la doctrina alemana se está hablando mucho de la responsabilidad penal por la infracción o la inobservancia de los deberes de solidaridad social así que uno de los fundamentos de la imputación y de la responsabilidad penal es no tanto la afectación de bienes jurídicos sino aquella inobservancia a parámetros esenciales de solidaridad social es decir esa señora está en la calle sin riesgo de contagio porque no hay 200 300 400 500 personas haciendo lo mismo que ella están encerrados en sus casas entonces esa señora puede estar tranquila porque los demás están encerrados en sus casas con el diario de lunes probablemente se considera su conducta como insignificante hoy puestos a juzgar esta situación quizá en caliente uno pensara de otra manera eso depende muchas veces del criterio judicial y de qué pasa cuando la tormenta haya transcurrido cómo se van a juzgar este tipo de conductas la siguiente pregunta es del doctor Boldu y se cuestiona si en esos casos de suma necesidad laboral podrá encuadrarse en el artículo sexto inciso 6 por fuerza mayor la posibilidad de trabajar bueno es una pregunta interesante porque la fuerza mayor está prevista en el decreto y no hay ninguna aclaración adicional entonces en principio uno no uno podría pensar en que el desarrollo de cierta actividad o la reanudación de cierta actividad este podría llegar a ser un caso de fuerza mayor pero el decreto piensa de otra manera el decreto como si fuera una entidad humana quienes elaboraron el decreto piensan de otra manera piensan estas son las actividades prohibidas si hacer si abrir un restaurante es una actividad prohibida si vos la abrís por razones de fuerza mayor estás inobservando la norma y en todo caso tendrás que hablar de algún tipo de justificación o de inculpabilidad porque de otra manera tu negocio se va mañana a la quiebra ahora cuando el decreto prevé situaciones de fuerza mayor dice señor dueño del restaurante usted no puede abrir son otras personas las que por razones de fuerza mayor que no están incluidas en la prohibición las que podrán hacer algo por fuerza mayor por ejemplo yo tengo que ir a atender a una persona que no es un familiar directo pero es un vecino que tiene un problema y voy y no es de las personas para las cuales estoy autorizado a atender y sin embargo voy por razones de fuerza mayor pero no para aquellos casos expresamente prohibidos por la norma no sé si soy claro perfecto la siguiente pregunta es del doctor José Freites y dice que si es respecto del secuestro de vehículos por infracción al artículo 205 se advierte algún abuso o arbitrariedad en esa medida y si podría plantearse un problema de desproporcionalidad o irrazonabilidad en la atención a la importancia y valor del bien respecto de determinadas personas yo creo que sí no solo en relación a la importancia del bien y el valor que tiene para determinadas personas y el trastorno que significa el secuestro de un vehículo sino también en cuanto a qué digamos qué es lo que se está poniendo en peligro aunque sea abstracto con el hecho de circular con un vehículo ahí se pueden dar discusiones muy interesantes muy interesantes por supuesto en la medida en que la detención del vehículo sea de alguien que no pueda de ninguna manera justificar que se está desplazando a un lugar de los que están autorizados expresamente por el decreto es decir la persona exhibe una autorización bueno han proliferado y están proliferando las falsedades ideológicas si alguien investigara las falsedades en los instrumentos de autorización yo creo que no sé si bueno habría que pensar si eso es un instrumento equiparado a público o no es toda una discusión pero hoy por hoy la mayor parte de esas autorizaciones son inventos son situaciones que no responden a una realidad pero estamos pensando en aquella persona que no puede justificar la razón por la cual está infringiendo la prohibición de desplazarse por las vías nacionales o municipales o provinciales y bueno si el secuestro del vehículo parece una puede parecer en algunos casos algo desproporcionable y se podría plantear una afectación al principio de proporcionalidad Doctor ¿y qué pasaría en el caso de que el vehículo perteneciera a un tercero? puede ser el caso de un cónyuge o pareja ¿procedería igual el decomiso? Sí en realidad la prohibición rige respecto del desplazamiento es decir con independencia de quien sea la titularidad del bien la prohibición es para el desplazamiento quizá la persona titular del vehículo debería de alguna manera justificar que no fue utilizado con su autorización y a través de un planteo de un tercero interesado a través de una tercería poder recuperarlo pero me parece que en principio se plantearía ese problema ¿no? debería de alguna manera porque si fue con su autorización que se llevó adelante este desplazamiento probablemente no se lo devuelvan tal cual la siguiente pregunta es de Irma Reynoso y cuestiona si las agrupaciones que hoy se manifestaron frente al Congreso serían imputadas ¿por el hecho de la manifestación en sí o por el hecho de haber violado la cuarentena para hacer la manifestación? Yo entiendo que es por el hecho de haber violado la cuarentena para hacer la manifestación Bueno es que en principio la prohibición rige también para el ejercicio de determinados derechos de manifestación que están amparados por la Constitución obviamente que si se infringe la cuarentena eso está dentro de la prohibición después se verá si el ejercicio de un derecho fundamental como es el derecho de protesta podría llegar de alguna manera a tornar justificada esa conducta o inculpable esa conducta pero en principio la infracción de la norma es clara se viola la cuarentena se viola el régimen de aislamiento La siguiente pregunta pregunta es de la doctora Guadalupe Mozzano y pregunta ¿qué opina de la posibilidad de denunciar por parte del gobierno provincial a las autoridades del hospital italiano por el contagio masivo sucedido en aquella institución? Por ahora hay un sumario administrativo para buscar esas responsabilidades es decir en el caso del hospital italiano que no ha cumplido las medidas de bioseguridad y se ha producido un contagio masivo la pregunta va dirigida a si el gobierno provincial tiene la posibilidad de denunciar a las autoridades de este hospital Sí, sí desde ya desde ya no hay ninguna limitación no hay ninguna limitación la denuncia puede provenir de cualquiera la noticia del delito no es necesaria una legitimación expresa para formular una denuncia es decir para introducir la noticia del delito en el ámbito de las autoridades judiciales o policiales sí tendría problemas si se pretende constituir en querellante quizá pero me parece que no habría ningún inconveniente para formular la denuncia y tampoco habría inconveniente si realmente se determina que ha sido el contagio por obra de una inobservancia de los protocolos o de las normas que rigen el cuidado de este tipo de situaciones de que haya un caso penal con personas procesadas directivos incluso del hospital que hayan tenido responsabilidad o intervención en el hecho doctor Álvarez ahí tenemos unas últimas preguntas no sé qué pasó con el chat del doctor Álvarez a ver hay una de Milena que dice que pasa que más allá que te decomisen el decomiso esa persona se puede trasladar en otro medio de transporte y en definitiva cuál sería la finalidad que te secuestren el vehículo sí la verdad que a veces la la tarea que están haciendo en general que es la disuasión o la intimación a volver a sus hogares a las personas que infringen el régimen de cuarentena en vez de procesarlos ahí mismo es la política más adecuada porque si para poder resolver un problema genero otro es decir que esa persona se desplace en un transporte público y pueda correr más riesgo de infección no estoy resolviendo nada o sea una política adecuada sería intimar a esa persona a que se dirija a su domicilio el problema está en que bueno habría que acompañarla porque lo más probable que el riesgo de que desobedezca la orden es muy grande con lo cual me parece un poco impracticable el hecho de intimar en esos casos a que la persona se dirija a su domicilio y se vuelva a recluir pero claramente bueno el decomiso del instrumento del delito es una herramienta que a mí me parece que es digna de ser estudiada claramente si se puede considerar el instrumento del delito al vehículo es decir la persona es la que en un caso como este es diferente del arma que uno utiliza para cometer un homicidio no pareciera ser el instrumento del delito un vehículo el instrumento del delito es la propia persona la que infringe con un auto de cualquier manera es muy discutible esto nos llevaría a una discusión aparte discutir si el auto con el cual me desplazaba se puede considerar instrumento del delito digno de ser decomisado la siguiente pregunta es con respecto a que opina usted de la posibilidad de que estos casos lleguen a una sentencia definitiva y que suerte correría la prescripción es decir si llegaríamos a sentencia definitiva o una prescripción bueno hay dos años para juzgar estos casos me refiero a los del artículo 205 del código penal es decir que es un plazo bastante razonable como para que se pueda son casos sencillos en su mayoría son casos flagrantes si bien la justicia federal de la ciudad de buenos aires no los aceptó como casos flagrantes salvo los casos de desobediencia no aplican ellos el procedimiento de flagrancia son procesos flagrantes recuerden el caso que les dije del empresario de San Juan en dos semanas ya estaba condenado por supuesto que ahora viene el trámite de las apelaciones pero digamos que es bastante poco probable pensar que se produzca que la prescripción sea un problema en estos casos tal cual el doctor perdón si disculpame Rodrigo sigo simplemente con una también en el contexto de Córdoba indicarle que el Tribunal Superior de Justicia ha creado una cámara específica para resolver todos los planteos de morfigeración con respecto a la pena en COVID y la pregunta puntual del doctor Freites es si ve algún problema por afectación a la garantía del juez natural en esa definición o en esa decisión de política judicial del Tribunal Superior creó perdón eso es algo que yo ignoraba por completo creó una cámara especial para examinar la razonabilidad de las detenciones en el ámbito del COVID así es yo creo que es la creación de un tribunal expos facto ¿no? es claramente una una infracción de la si ese tribunal no me hace lugar a un pedido de morigeración de la detención yo tengo todo el derecho de hacer un planteo acerca de que ese tribunal no es una comisión especial por supuesto pero sí que es un tribunal son jueces establecidos expos facto para juzgar una situación previa digamos salvo digamos aquellos casos que se den con posterioridad a la creación de ese tribunal habría que distinguir situaciones ¿no? podría quizá no darse este fenómeno para aquellos delitos que se cometan con posterioridad a la instalación efectiva de este tribunal pero sí con relación a aquellos iniciados con antelación a la creación de este tribunal bien ¿seguimos doctor Álvarez? sí la siguiente pregunta es del doctor Pedro Migliore Migliore perdón y dice que considerando una posible controversia de las medidas que se adopten en la apertura de la pandemia de CABA con aquellas dispuestas por el gobierno nacional hasta el 10 de mayo ¿cuál sería su criterio la autoridad competente a la cual se deberían someter los residentes en dicha ciudad con respecto al artículo 205? sí este es un problema este es un problema grave si a mí el gobierno nacional me está autorizando a pasear alrededor de mi domicilio de hasta un radio de 500 metros y el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires me lo impide yo salgo a caminar bueno la gran pregunta si yo me ajusto a algo que está autorizado por el Poder Ejecutivo Nacional pero está en contravención con lo que dice el jefe de gobierno de la ciudad va a ser un problema va a ser un problema establecer si hay ahí o no una colisión de deberes y algún tipo de estado de necesidad por colisión de deberes que me permita a mí salir airoso de la imputación esto se da también en el caso del psiquiatra que les comentaba antes que me lo comentó uno de los asistentes a este evento hace un par de días la persona tenía autorización creía tener autorización o la tenía a nivel nacional pero a nivel municipal no se no se lo autorizó entonces también está esta cuestión de la colisión de normas que es otro fenómeno que se produce por esta apertura masiva de la ley penal en blanco a cualquier tipo de norma que es el fenómeno que a mí me interesa criticar y en este caso el doctor Migliore sigue y dice y pregunta ¿qué medidas aconseja usted de seguir con esto con respecto a esta posible colisión normativa? yo aconsejaría lo que decía el filósofo Pascal que decía la mayor cantidad de problemas que el ser humano tiene es por no saber quedarse quieto y tranquilo en su habitación yo aconsejaría eso no hacer nada frente a una situación así hasta que no se clarifique o plantear en todo caso alguna acción de certeza declarativa de certeza para poder tener un poquito de claridad sobre cómo proceder yo no me largaría a actuar sin tener claridad sobre esta cuestión para no exponerme a una persecución penal la siguiente pregunta es del doctor Ariel Mohamed y dice si considera que en estos delitos en particular el artículo 203 es posible la suspensión de juicio a prueba o cree que por política criminal la fiscalía general puede disponer a alguna instrucción al respecto para que se rechacen estos pedidos de suspensión del juicio a prueba si si bien en principio parece posible porque el mínimo de la pena es de 3 años de acuerdo a la tesis amplia muy muy sobre el borde pero podría llegar a ser posible la suspensión del juicio a prueba podría llegar a existir algún tipo de instrucción general de la procuración general destinada a evitar o que los fiscales se opongan a la suspensión del juicio a prueba en estos delitos pero yo me animo a sostener al menos desde un punto de vista cuantitativo que estos no son los delitos que generan cantidad en el sistema los que generan el abarrotamiento del sistema son los del artículo 205 del código penal así que no es un problema de política criminal general la propagación efectiva de la enfermedad porque los casos son ínfimos en comparación de hecho creo que el caso más claro que es el caso de Bukebus no ha sido calificado con el 202 sino con el con el 205 el único caso que conozco que ha sido calificado como 213 es decir la modalidad culposa es el caso del chico que les comentaba que fue a la fiesta de 15 en Moreno y muy probablemente el del geriátrico que les acabo de comentar de la capital no sé si esto tendrá algún tipo de se replicará de un modo depende de cómo se multiplique el fenómeno de la propagación dolosa o culposa es decir si realmente creo que si realmente se transforma en un fenómeno más común digamos y no tan aislado como los casos que estamos viviendo probablemente haya una instrucción general de la Procuración General de la Nación La siguiente pregunta es de Gustavo y pregunta si el caso del psiquiatra sería un error de derecho extra penal Sí quizás sería un error de subsunción y creer que su conducta no está abarcada no está abarcada por el supuesto previsto por la norma sí asimilable asimilable a un error a un error de prohibición probablemente sea considerado de ese modo Después la siguiente pregunta es de María Alejandra Juárez y dice si el pago de la multa que se aplica es parte de la pena se refiere a la figura imprudente del artículo 203 no en el caso de que no haya contagio en el caso de que no haya perdón en el caso de que el contagio no produzca enfermedad o muerte en el afectado en el sujeto pasivo del delito es sólo multa es sólo una multa que está de 100.000 pesos a no sé cuánto es sólo multa no es además de la prisión la prisión sin multa creo es cuando se produce una enfermedad o la muerte pero eso lo puedo chequear ya mismo antes de decir una cosa por otra creí que lo tenía por acá pero no me parece que sólo multa en el caso de que no haya muertes o enfermedades y prisión en el caso de que las haya Karina pregunta con respecto a lo que usted dijo anteriormente que lo que corresponde o el protocolo es hacer una advertencia y si esa persona se desobedece ahí se procede recién a la detención ¿qué pasaría en el caso de que la autoridad policial no realizara la advertencia y procediera directamente a esta detención? Bueno podría perfectamente hacerlo porque en realidad el 205 es una desobediencia en realidad muchos lo llaman desobediencia sanitaria es decir inobservar o desobedecer las normas establecidas para evitar la propagación de una pandemia la diferencia con el 239 del código penal es que es una desobediencia o resistencia frente a una orden concreta que la autoridad realiza en ese momento a la persona por eso es que la desobediencia sanitaria se complementa con la resistencia en caso de querer la policía detener a la persona y la persona resistirse o darle la orden de regresar a su domicilio y la persona no regresa a su domicilio pero si podría dado que el 205 es una desobediencia sanitaria propiamente dicha a normas generales no a la orden concreta de ningún funcionario en particular podría procederse en ese caso porque estamos ante una situación de flagrancia y que enfrente de una situación de flagrancia la autoridad podría actuar en general no lo está haciendo sino es luego de una desobediencia pero eso en el ámbito que a mí me toca recorrer virtualmente ¿no? Doctor yo voy a hacer no sé si las preguntas habíamos dicho siempre todas por ahí por el chat no sé pero estoy viendo de todas formas que alguien tiene levantada la mano que es el doctor Marcelo Conci yo le voy a dar audio al doctor a ver si él realmente quiere hacer una pregunta doctor Conci yo no sé si su levantada de mano en el sistema es para formular alguna pregunta no tenemos respuesta del doctor bueno le bajamos la mano entonces bueno doctor muchísimas gracias por la disertación por todas estas preguntas y respuestas que ha contestado tan amablemente hemos tenido casi 200 participantes en el trayecto de toda la jornada yo no sé si quiere agregar alguna otra cosa más doctor algún tema puntual algo que le haya surgido con respecto a esto bueno me surgieron varias cosas en las que me voy a quedar pensando obviamente y no soy de digestión rápida por lo tanto no puedo responderlas ahora pero obviamente salí mucho más enriquecido de lo que entré con este diálogo que tuve con ustedes por esas inteligentísimas preguntas que me han hecho la mayoría de ustedes si existen yo pensé que en este como conclusión puedo decirle yo pensé que esto era algo que probablemente esta charla cuando la veamos dentro de dos meses nos ríamos diciendo miren las pavadas que estaba diciendo este tipo cuando no pasó nada o cuando digamos fue una cosa una cosa transitoria y es una conferencia destinada a servir solamente para un momento y punto se acabó quedó para un museo digamos pero la reflexión una de las reflexiones que me llevó a esto es justamente lo que les dije antes que me parece que en buena medida esto llegó para quedarse entonces y la la enfermedad va a estar va a estar mucho tiempo la emergencia sanitaria fue decretada por un año por la ley de emergencia sanitaria y por el primer decreto la extiende al coronavirus por un año también así que incluye al coronavirus dentro de la de la emergencia porque la emergencia sanitaria que se dictó en diciembre del año pasado no pensaba en el coronavirus no pensaba en otros problemas pero a mí me parece que justamente este carácter permanente que va a tener aunque liberaran todas las actividades supónganse mañana el criterio no es la cuarentena sino solo el distanciamiento social y otros recaudos adicionales bueno de todos modos la infracción va a estar dentro del derecho penal o sea cualquier infracción a esas reglas no usar el barbijo lo que fuera creo que se van a ir a intensificar la posibilidad de persecuciones penales frente a estas infracciones entonces me parece que por eso valía la pena digamos esta charla porque me parece que va a tener un largo aliento y no va a ser simplemente una cosa de hoy para una semana o dos semanas de aquí en adelante les agradezco les agradezco muchísimo a todos las preguntas que me hicieron su paciencia y la verdad que estoy emocionado por la cantidad de concurrentes y la calidad de las preguntas y les agradezco Santiago agradezco Gustavo agradezco a Rodrigo Álvarez por haber formulado las preguntas por haber sido el interlocutor gracias Muchas gracias a usted por supuesto el chat está lleno de agradecimientos en este momento de todos por la brillante exposición y por la claridad de los conceptos así que doctor bueno agradecemos desde Córdoba muchas de nuevo a usted su presencia y haberse predispuesto en forma inmediata ni bien le propusimos la charla Gracias para mí Córdoba es algo muy especial estoy lleno de amigos así que se imagina que para mí es como estar en mi casa Muy bien Bueno muchas gracias y ya será convocado nuevamente Muchas gracias doctor Bueno muchas gracias a todos por participar Doctor muchísimas gracias por este espacio por la absoluta predisposición y la claridad y la absoluta apertura para generar un bloque de respuestas de la misma índole con que fue su exposición inicial los saludamos a todos los esperamos en el próximo espacio yo les recuerdo y solo comparto pantalla rápidamente este es el evento que tenemos mañana tenganlo presente se pueden sumar todavía nos quedan algunos cupos así que están todos invitados para sumarse a ese nuevo espacio ¿sí? Gustavo agrego solamente un tema porque ahí justo había una de las preguntas que decía si le podíamos remitir el mail del doctor en el flyer de comunicaciones donde se escribieron bajo el nombre del doctor tienen el sitio web del estudio jurídico del doctor con lo cual pueden ingresar directamente a ese sitio web y ahí por supuesto deben tener los medios de contacto con el doctor ¿sí? Bueno ahora sí muchísimas gracias a todos por participar nos vemos mañana que es el próximo espacio bueno a continuación de esto sigue otra actividad más así que hasta la próxima gracias doctor Díaz Cantón muchas gracias a ustedes gracias